Música Efectuamos la prueba de la lavadora Como vemos Este es el panel que irá en el frontal Y este es el panel que irá en la parte de atrás de la máquina Lógicamente protegida Hacemos la prueba Aquí vemos, ascienden las luces Nivel de agua Y lanzamos Vemos el cableado por la parte de atrás Esto solamente nos sirve como un panel frontal El que hace todo el funcionamiento es esta tarjeta Está funcionando esto Este cable vendría a ser nuestro switch de puerta Que ahorita está activado La manguera Activa la manguera Ahí estamos en lavado Apagamos Y ponemos en centrifugado La maquera Primera Trabajo Tratamos La maquera ¿Qué pasa? ¿se activa el freno? si está activada la bomba la bomba la que está activada ¿no? si lo detenemos volvemos a lanzar se activa el train motor se activa se activa la bomba se activa la bomba se activa la bomba la bomba está sonando esta la bomba está sonando con este no hace caso si la bomba está la bomba está la bomba está sonando la bomba está sonando listo es cuestión solamente de acomodar los cables acomodar la tarjeta encintarla y queda la bomba está estirada con la bomba está la bomba está con gas ya